Música 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 Y aquel hombre rezonando por el pasillo, que como, que como están mujeres, ¿no es que estamos churriando las cosas? Y otra vez saltó y entra el salón, ¡Vilea! ¡Puede maniso también! ¡También maniso me lo corto! Y aquel hombre, que se, que hay gente que maniso también, ¿qué te pediste? De los de chocolate, con nato y con maniso, yo no me olvido, hombre. A la hora y media, apareció aquel hombre allí, con una bandeja, un plato y dos huevos fritos. ¡También mujer! Aquí lo tienen, los que me pedí. ¡No me olvide! Y aquella mujer sentada cuando le pusieron los platos encima. Voy a quitar esto para que me vean lo que sea. Cuando aquella mujer le pusieron la bandeja con el plato y los huevos fritos, mujer. ¡Ya está! ¡Lo voy, que te ibas a olvidar! ¡No te lo dije yo, que te ibas a olvidar! ¿Dónde está la papaya en el vehículo? ¡No te lo dije yo, quewagen! ¡No te lo dije yo! Y ustedes de poco lo sacaron rápido. La semana pasada, me hubiera temerlo todo. ¡No te lo estás palla, queirece! miren, y todo el mundo así porque ella tambien estaba mala y hace una de otras y después ya empezó a reírse todo el mundo pero nada, bastante bonito yo creo que ahora esta cogiendo el ultimo chiste que he encontrado la semana pasada de verdad y hablando de televisión, ustedes saben eso lo que es la noticia que ya no eran de guerra y esto es una cosa que yo hice el año pasado y yo dije, a que coño viene el malijón este arrepentido era lo mismo pero es que cuando dije, voy a quitar lo de los marijones era la misma y dije, no lo quites, no lo quites, son buenísimos y siempre está porque este es peridito, no me lo estoy inventando saben cuando fuimos la guerra en las palmas había dos primos que eran mariquitas bueno no, en las palmas hay más así tu sabes, cuando tu le das una patada una palmera y caen 30 cambras se te cae una moneda de un repaque de Santa Catalina a ver si tiene cojones de la dieta o algo te cae así y ahora con los marijones espérate, espérate el capi es uno y yo y están aquellos dos marijitas formando vestidos con el traje militar uno de ellos animándose las uñas y la otra que no me toque las palmas que me conozco que no antes muerta que sencilla ay y esa gente llegó y luego cuando llegó el marijón dicenle marijón te viste que el traje ve que el marica me sale bien me producí de las palmas aquí no hay aquí no hay no hay no hay pero ya que hay alguno y entonces marijón me viste que el traje el otro que quiere la que puede puede la que no que vaya al pico oh mira que guapa estoy parece que cosieron el traje primero me echaba el traje por encima y pum lo cosieron me queda precioso y llegó sargento y dijo y el marijón a mi me estoy chillando a mi me estoy chillando me viene aquí porque yo quise y el chavete de cruce delante y dice abre bien a mi me gustan los zombies y a mi tambien para que te crees que viene parecón y dijo sargento numérese y el perio dice uno dos tres cuatro cinco seis y yo le mando para un momento numérese otra vez ah y yo me dijo uno dos tres cuatro cinco cinco y usted para un momento cinco y yo lo cojí me falta otro me dice otra vez y yo me dice uno coño uno 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 oye y el sargento dijo para un momento que ya se quiera del otro y yo para y le dijo con que tu eres uno y dice si usted es otro mira el sargento lo hace así te doy así mire y se le está se le está apuntando a todas las que tenía aquí de un barco y el marido cuando le vio a esta vez y dice oye su que bonito el dibujo del barco y el sargento le dice le mando a la piña se le mando a la piña el pulso jaja este guerra al barco y se juntaron todos al cine y empezó a tener una pasacilita y dijo miguel afonsi se le da que diga que quiere guapo mi tigre militaque quiere y el sargento le dijo firme usted me molina fue Capitán, no puedo, Capitán, porque tengo aquí el cuchillo, aquí tengo la pistola, aquí tengo el fusil, detrás tengo la escopeta, la mochila, el saco a dormir, ¿dónde la acampada hoy? No tengo sitio para yo morir con ni nada. Tengo morir con el firme lo que haga falta. Y el sargento le dijo, que se ponga firme lo que haga falta. Y el sargento le dijo, que se ponga firme lo que diga, está bien, gritona. Diga, y el sargento señaló para holandera española. Soldado, hice la bandera, y dice el maricón, maricón, te quedó precioso. Y cuando ya estaba la bandera exhala, le dijo, ¿eso qué es? Dice el maricón, ¿el qué es? Capitán, cosa bonita. Que bonita, y la vamos a llevar a la guerra para que los damas quieran la tropie. ¿Qué dice, maricón? Eso, yo tago una, trae dos metros de la roja y un metro de la amarilla. El escudo, el escudo, ¿qué tipo sueldo? Capitán, el escudo, ¿qué cosa? Capitán, ni una cosa. Yo hice el traje de la pulita que quedó en Las Palmas, y eso se lo cosí, y aquí el maricón de una para la otra. Y esa gente se sacó la porra, le metió un porro a los dientes. Que cuando lo dejó echado en el piso, se le acercó y le dijo, Eso no es una bandera. Esa es tu madre patria. Su diente, Ramón Bafonso, y salió del de la... ¡Oy, me quedé vacía para llenarme de ti! ¿Qué quiere? Cariño, y su respeto. Esto no ha visto las estrellas, y dice, dime, mi cielo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Póngase aquí! Y dice, Daniel, maricadritona. ¿Qué quiere? Y cuando el sargento se llegó para la bandera y le dijo, ¿Eso qué es? Se me dijo, esa, esa es mi tía, la madre y mi prima, la que están teniendo el suelo. De alguna forma, hay una, descanse, para que después se pongan en el pie, descansándose. Hay una, que es mejor, que es que está todo lo todo, llamó uno y le dijo, ¡Soldada! ¡Vengo para acá! Y llegó aquí, tira a Carpi. Mira, Carpi, donde se ha tocado la pala, porque estoy cansado de matar a los enemigos. Entonces, dice, no, palas no, tome, dos euros. Tráyame tabaco. Toma otra moneda de dos euros. Tráyame fósforo. Vaya a la tabaquería, venga enseguida. Y se fue de para allá, mira, pasaron seis horas y el maricuoso vio a la puerta. Y llamó a un otro y dice, ¡Soldada! ¡Venga para acá! Y yo dice, ¿Qué quiere, Carpi? Mira, hace seis horas que mandé a su prima, por tabaco, por favor, vaya a buscarle a la tabaquería, déjame una vuelta. Mira, cuando el maricuoso llevó a la tabaquería, estaba la prima con una moneda de dos euros aquí, la otra aquí, y mirando así para las dos. Ay, esto es un sin TV, maricuoso. Y llegó el primo y dice, ¡Chacha! ¿Qué le está esperando esa gente ahí? ¿Qué te depuraron? Y dice, ¡Ay, que tengo un problema! ¿Qué problema tiene? Y dice, que esa gente me dio dos euros para comprar tabaco, dos euros para comprar fósforo, y no sé qué moneda me dio para comprar tabaco, dos euros para comprar fósforo. Y el maricuoso nominó, y le dijo, pues yo no te puedo ayudar porque ya no estaba. ¿Cuál es la moneda? Vamos a preguntarle a Capita, otra vez. Aquí yo creo que la española, mira, la de las monedas iba así. Y la otra iba adelante, ¡Capi! ¡Capi! ¡No te pongas nerviosa! ¡Venga, el pido de la costa! ¡Venga, el pido de la costa! ¡Venga, el pido de la costa! ¡Venga, Capi, Capi! ¡Venga acá! Ahí vienen los dos. ¡Oye, qué hora hace que nos mande a comprar tabaco! ¿Qué pasó? Dice ahí. ¡Mira, se pone nerviosa, Capitán! ¡Le voy a explicar! Mi prima la pobre, que se hizo un lío. Se hizo un lío, y ella no sabe qué moneda le dio usted para comprar tabaco, y qué moneda le dio para comprar fósforo. Y el Capitán los vino a los dos. Sí que son idiotas, coño. Es que son gilipollas, lo que yo dije. ¡Bobos, coño! ¿Tú te crees que yo les pude y que ahora sé que moneda le dio para comprar una cosa y que moneda le dio para comprar? Ahora sí ya puedes aplaudir. Antes de que aplaudir el piso. ¡Afero, trabaja el piso. Estoy chumbado. ¡Oye, qué calor! De todas formas, programa bonito. Yo no sé si lo dijo antes Noemí. Obtención Triunfo. ¿Lo viste? Este año que... Me queda pena porque yo fui este año. Llegué hasta el casting final. ¿Prometido? Ah, no dice, ah, está de coño. No, los chistes ya los conté. A los que estoy diciendo la verdad. Fui para allá y me dijeron, le voy a decir a ver qué me dijeron. Estás en la academia y dije una mierda, ¿quién va a acabar el día 12? ¿Vas a ir tú? Mirándome, vamos a matar las perras, mirándome, voy yo. Mete a otro, mete a otro. Qué bonito. Después les canté una canción para que veas qué es lo que tiene. ¿Quién es o no quiere? Si quiere, si no quiere, se jode en la pucha. No, mira, ve. Curioso lo de Operación Triunfo. ¿Sabes qué? Yo soy de Injospedra. Que yo cuando fue Don Luis Santo, yo me privé. Porque dije, oh, vamos a mandar otro con el libro que hice una mierda. Matamos a Ramón, que no cogió ni reintegro. Ni reintegro. Y la que fue lo de este año, oh, esa sí que estaba buena para dar una pedrera en la cabeza. Si nos dejaron como las palmas, lo último atrás. Si es el año que quiera, vamos a cantar la promoción. Oye, me acuerdo, Tony Santo, otro canario de Eurovisión, que después de José Vélez, está bien, está bonito, pero después manda José Vélez, manda Tony Santo. Y los canarios que somos, un poco evidente la va para él. Ajá, ¿tú has visto la va para José Vélez? ¿Qué muerte no la quiere involucrar el fútbol? Son una va para, son un fútbol de inversiones, ¿no? El dentista lo tenía, le quitó una mueble y se dio al correa lo hizo. Había que aprovecharle un yate y un coche. Sí, en serio. Y, de todas formas, después voy a hacer lo de José Vélez, ahora voy a hacer otra cosa. Que me sale mejor todavía el de José Vélez, que es el borracho. Borracho. O sea, que los anuncios, cada vez ponerme los anuncios de bebida, pero, bueno, recomiendo el consumo moderado. ¿Moderado? Una vez que empiece y ya no para. Ahora, gracias, porque el problema de ver los anuncios de la tele de la bebida es que después llenan y vas a pedir una copa de bailey y como la camarera esté buena o el camarero esté buena, dice, ¿qué quiere? Y haces tú. Eso como uno que le dijeron una vez, ¿tienes fuego? Y hizo el tío. Coño, fuego, fuego. No tengo, pero me estoy dando cuenta que estoy buenísimo. ¿Sí? Y entonces el borracho, es que me contaron el otro día como cuatro o cinco chistes de borracho. Entonces no voy a contar. Y fue el borracho que llegó. Pasó por la puerta de un sitio donde hay mujeres que fuman y tratan a los hombres de tú. Porque decir, puta, hasta ahora está feo. ¿Qué se puede decir? Y entonces pasó, ¿no? Y ponía. ¿Será que? Porque no se puede decir lo otro. Y un cubato por dos euros. Mira, borracho y yo la que había tomado de casa cuando volvió. Coño, pues vamos a entrar. Y entrar, le dijeron, ¡mía! El cartel que tiene en la puerta de hoy. Y le dijeron, ¡sí, porque estamos inaugurados! Pues ella me honró. ¿Cuál? Le dijeron, ¡rón! Adiós, muy buena. ¿Cómo se ve? ¡Ah! 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 La canción, el video para él, su humor, traído para el tema. ¡Suscríbete al canal!